¿Qué es el pliego de condiciones? Retén, por si alguien tiene un problema, pues poder llamar y que le asistan, ¿no? Pero no saldrán a prestar el servicio a las calles durante los sábados por la tarde y los domingos. Reducimos el servicio y si hacemos un estudio económico de lo que es ese pliego de condiciones, vemos que encima nos va a costar más dinero a las arcas municipales. El servicio de grúa se mantiene gracias a una subvención que se saca por diferencia entre el punto de equilibrio económico, que en este caso sería la cantidad económica presupuestada, y la diferencia de lo que es la facturación. Bueno, pues si hubieran seguido y si hubieran mantenido las condiciones de precios a los que se estaba trabajando en el servicio de retirada de vehículos, y teniendo en cuenta, según las declaraciones que han hecho determinados técnicos municipales, donde el número de recogidas se va a reducir en este año en un 19%, pues veríamos que lo que es la subvención hubiera aumentado de 131.000 euros que pagamos en el año 7, último año liquidado, o sea, el año 2011-2012, subiría a 145.000, 14.000 euros más. ¿Cómo solucionan este tema? Para que no sea gravoso para el ayuntamiento, pues directamente subiendo las tarifas de recogida de vehículos. Ya nos amenazaron cuando llegaron las ordenanzas fiscales con duplicar lo que eran las tarifas, ante el clamor popular tuvieron que echar para atrás, y la realidad es que ahora en este nuevo pliego se incorpora una subida de la recogida de vehículos del 35%, y aún así con esa subida pagaremos 1.436 euros más sobre lo que se pagó en el año 7. Entonces, bueno, pues es una controversia, o sea, por un lado estamos reduciendo la prestación del servicio, y por otro lado resulta que nos va a costar más al propio ayuntamiento y directamente a los segovianos.